Usted me dijo una vez Que los hombres como nosotros nunca son amados Ella me ama Me lo dijo Ella me ama Hola que tal, hey, como te va Quisiera que me dejes decirte un par de cosas Que te ve muy bien Tú no estás mal Y cada segundo que paso me enamora No sé si es normal sentir esto que siento Pero cuando te veo quedo sin palabreo Siento mil emociones quitándome el aliento Extraño tenerte cerca pero ahora estás lejos Mi indescrutable y la figura que veo Siento que se paraliza el mundo con tan solo mirarte Es como muerte salida de cualquier parte Que cuando hablo en un instante Ella cambia mi semblante Si no me expreso, ¿cómo debo hacerlo? Pero es que mi cerebro está fuera de proceso Me mata estar perdido a lo loco confundido Pero al final de cuentas eso es problema mío Yo no pensé que este día llegaría el poder estar contigo y tenerte todos los días No te dejes llevar por toda esa tontería Y lo que la gente diga lo hace por envidia Sabes que eres mi chica, no hay ninguna como tú Para toda la vida I will stay with you Si peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Mientras estemos juntos habrá odio y amor No guardamos secreto, eso no es para los dos Se va a constelar respeto del fondo a mi corazón No te va a soportar si por esto hay una locura Si andamos de la mano, bien vacilamos Si estamos abrazados, a todo lo envidiamos Pero como sea, yo estaré contigo Todo estará mejor, baby, cuenta conmigo Todo más quiero tener Que cambiaré al besarte Nada real, solo amarte A tu Mario fuera para navegarte Todo más quiero tener Que cambiaré al besarte Nada real, solo amarte A tu Mario fuera para navegarte Ay, fue un gusto conocerte De todas las historias que pasamos Espero la tenga presente Será más que un placer Volver a verte Y en otra ocasión Estaremos juntos Por siempre Mk Oh, sí Chécalo, chécalo, yeah Oh, sí Gracias por ver el video.